Hacer notas en tus libros es una de las cosas que debes hacer si quieres sacarles el máximo provecho. Por esa razón, en este video te voy a dar 5 tips que puedes usar muy fácilmente para sacar, marcar y guardar esas pepitas de oro que todos queremos de los libros. Y además, en el último tip de este video te voy a enseñar exactamente qué símbolos que marcas utilizo yo para anotar en mis libros. Así que, ¿qué les parece si empezamos con esto? ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Emprendedores en Desarrollo. Me llamo Mariano Trejo y en este canal hablamos de desarrollo personal, sobre todo muy enfocado a libros porque así es como estoy aprendiendo de los mejores. Si te interesa saber sobre los mejores libros, resúmenes y estrategias de lectura como las de este video, considera suscribirte. Subo de uno a dos videos por semana. Aunque sí, la semana pasada no subí video, pero fue por todo el tema del sorteo, lo estaba organizando, estaba viendo qué onda, perdónenme. Pero bueno, una de las preguntas que más me hacen es ¿cómo haces anotaciones en tus libros? Y les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que hoy les voy a enseñar 5 tips y estrategias que les van a servir muchísimo para que hagan anotaciones en sus libros. Pero la mala noticia es que todavía no les voy a enseñar lo de mis notas, los que tanto les llama la atención de estos post-its de colores, porque básicamente sigo desarrollando el sistema. Y es que yo sé que les llama muchísimo la atención todo el tema de estos post-its, de cómo los pongo, de cómo arreglo los colores, cuál pongo en cada situación. Y les prometo que se los voy a enseñar. Pero es que también quiero que entiendan que yo empecé a utilizar este sistema, pues hace realmente muy poco. Yo creo que no tengo más de 10 libros marcados con post-its y 3, 4 a lo mucho con todo el sistema de colores. Antes los marcaba todos de un color. Entonces, como les digo, sigo desarrollando, sigo viendo qué me funciona, qué no, qué quiero agregar, qué quiero quitar. Y además, como seguramente saben, estoy haciendo una serie en este canal donde les enseño todo lo que tienen que saber sobre los libros. Desde beneficios de la lectura, cómo leer un libro por semana, los mejores libros para empezar, que son videos que ya hice. Hasta cosas que voy a ir enseñando poco a poco, como técnicas de lectura rápida, cómo anotar en tus libros y todo ese tipo de cosas. Pero todo necesita llevar un orden. Y la verdad es que ya tengo todos los videos de esta serie muy planeados, uno detrás del otro. Entonces, como que no quiero adelantar y forzar un video cuando todavía no es el momento. Entonces, básicamente lo que te recomiendo es que tomes este video como un calentamiento, como una primera parte sobre anotaciones, sobre el tema de los post-its. Para cuando te enseñe esta estrategia que creo que va a ser muy muy buena, las juntes y ¡pum! Explote todo. Suscríbete para no perderte ese video de los post-its de colores. Pero bueno, primer tip. Me gustaría empezar diciéndoles que pierdan el miedo a anotar y a rayar en sus libros. Y se los digo de verdad porque yo cuando empecé cometí el error de pensar que tenía que cuidar mis libros y pues mantenerlos como nuevos la mayor cantidad de tiempo posible. Y poco a poco, conforme fui leyendo más y más libros, me di cuenta de que esto no debe de ser así. Y no me refiero tanto a que no cuides tus libros y que los dejes ahí aventados y te dé totalmente igual si se maltratan, si se ensucian, cualquier cosa. Para nada quiero decir eso. Más bien, lo que sí me di cuenta es que rayarlos, hacer notas en ellos, no hace que un libro se vea maltratado, que se vea mal. Sino yo creo que más bien hace que se vea único. Por ejemplo, si yo te doy mi libro de ¿Por qué los ricos hacen más ricos? de Robert Kiyosaki, que básicamente fue uno de los primeros libros que leí. Te vas a poder dar cuenta de que literalmente no tiene ni una marca, ni una raya, ni una esquina, ni una página doblada, nada. Justamente porque yo ahí tenía la idea de que los libros tienen que estar en perfecto estado, tienen que estar como nuevos la mayor cantidad de tiempo. Y pues si te lo doy y tú lo comparas con un libro recién comprado en una librería, literalmente son idénticos. Ahora, si yo te doy por ejemplo El Millonario de la Puerta de Alado, que es un libro que leí bastante tiempo después de ¿Por qué los ricos hacen más rico? Te puedes dar cuenta que ya tiene bastantes páginas dobladas, ya tiene algunas marcas y eso ya lo hace diferente al tuyo, a cualquiera que puedas comprar. Pero al mismo tiempo, si yo te doy por ejemplo La Tercera Puerta, que fue un libro que releí hace como unas dos o tres semanas, literalmente sin miedo ya a maltratarlo. Definitivamente este libro con tantas marcas, con tantas anotaciones, con tantas cosas, ya es único en el mundo. Y eso es justamente lo que tú tienes que ir buscando con tus libros, con la biblioteca que vayas creando, que nadie pueda copiarla. Así otra persona se compre exactamente los mismos libros, tus marcas, tus anotaciones, tus pensamientos, hacen que esos libros sean diferentes a los de todos los demás. Tip número dos, y justamente es que vayas doblando las esquinas de las páginas que te hayan puesto a pensar. Esta es una de las formas en las que hago anotaciones actualmente. Y es que seguramente les ha pasado que mientras vas leyendo cualquier libro, como que en algún punto el autor te está platicando o te está enseñando cosas que de repente hacen clic con tu vida. Y entonces te pones a pensar, oye pues yo tal vez podría aplicar esto en mi vida. O con razón, esto me pasa siempre y no sabía cuál era la razón. Todas esas veces que el libro como que te pone a pensar algo relacionado a tu vida, agárralo y dobla la esquina de la página. Yo básicamente lo que hago es doblo la esquina de la página y marco como con una rayita el párrafo o el punto que es más importante, el que me llamó la atención. Pero como les dije hace rato, en el punto número cinco de este video les voy a enseñar específicamente los tipos de marcas que hago. Pero esto justamente me lleva al tercer tip. Y es que siempre leas con una pluma o con un lápiz o incluso con un marcatextos, lo que sea que te acomode pero que lo traigas en tus manos. Yo normalmente uso una pluma como esta, es una pluma normal, más que nada porque el lápiz siento que como con tu misma mano mientras vas escribiendo como que se corre el grafito, se mancha. Y yo sé que les dije que perdieran el miedo a maltratar y a anotar en sus libros, pero tampoco siento que se vea padre y no creo que se trate tampoco de manchar los libros a lo tonto. Y justamente por esta misma razón, en lo personal, como que no me gusta tanto subrayar párrafos completos y menos si no tengo una regla porque de verdad que mi pulso es pésimo. Y tampoco me gusta escribir tantas anotaciones directo en el libro, o sea, escribir párrafos y párrafos directo en el libro. Si tengo que escribir más de dos o tres palabras, entonces mejor agarro un post-it como estos que tengo por acá, que son más grandes. Los pego en la misma hoja y pues ya, ahí tengo espacio para anotar lo que sea. Y conforme vamos avanzando, vamos encadenando cosas justamente antes de llegar a los símbolos que yo utilizo como anotaciones. Y el punto número cuatro es muy, muy importante. Anota como tú entiendas. Y sí, es cierto, yo les doy consejos, tips, estrategias, ideas para que ustedes hagan sus anotaciones, pero es que no tienen que copiar tal cual mi sistema, porque a muchos no les va a servir. Ustedes pueden agregarle, cambiarle, si algo no les acomoda, lo quitan y así. Realmente les puedo decir que todo lo que yo he ido haciendo y deshaciendo con los libros, la forma en la que anoto hoy en día, son cosas que me he dado cuenta conforme voy leyendo. Y digo, ok, esto me gusta y me sirve. Y esta otra cosa la intenté y es muy complicada y no me acomodó, entonces lo dejo de hacer. Igual así, ustedes tienen que ir probando qué cosas les sirven, qué cosas no, qué cosas se les hacen complicadas. Porque justamente los símbolos que yo les voy a utilizar y que símbolos que yo utilizo, para algunas personas van a ser muy sencillos y para otros van a ser muy complicados. Y mientras están leyendo se van a tener que acordar. Ok, Mariano hacía tal cosa, entonces yo lo quiero copiar y se les va a complicar. Entonces yo lo que les recomiendo es que sí tomen como idea lo que les voy a decir, pero que ustedes hagan su propio sistema de notas. Lo importante y lo que tienes que tener en cuenta es que en este caso son mis libros y que yo entiendo mis anotaciones. Es lo mismo que tú tienes que hacer. Tú puedes inventar garabatos, tú puedes hacer lo que sea mientras tú lo entiendas. Si de a ti te funciona, entonces está perfecto. Y ahora sí, pasamos al quinto y último tip de este video, que es básicamente los símbolos que yo utilizo para hacer mis anotaciones. Para esto yo utilizo, bueno, yo hago como una combinación entre el tema de los post-its que les he dicho que como les dije apenas estoy probando. Entonces ya se los enseñaré en otro video. Y esto de los post-its lo junto con un tipo como de símbolos que básicamente son unas rayas, unas flechas que ahorita les voy a enseñar. El primer símbolo que utilizo es básicamente una raya, una línea horizontal. Que esto lo que significa para mí es que ahí empieza algo importante. Y después eso lo junto con una flecha hacia abajo. Esto lo que significa es que sigue un párrafo. Entonces si lo importante abarca tres párrafos, aquí debería haber tres flechas. Pero no, lo importante para mí en esta página solamente es un párrafo, entonces le pongo una flecha nada más. Después si veo que hay algo importante y veo que no termina en esa página, le hago como una flecha de este tipo. Y esto lo que significa es que sigue en la otra página. O sea, básicamente que le tengo que dar vuelta y sigue por aquí las anotaciones. Por ejemplo, aquí pueden ver otra flechita, que esto significa que sigue en la otra página. Aquí está otro párrafo y aquí termina. Justamente cuando termina lo que es importante para mí, como que pongo, en este caso es una L invertida porque está de este lado de la página. Pero si fuera de este lado, entonces pondría una L hacia allá. Un algo de este tipo. Otro símbolo que utilizo bastante es otra flecha, pero esta vez apuntando directo hacia el texto. Como en este caso. Esto lo utilizo cuando hay algo en específico que quiero marcar y que solamente es una o dos palabras. Puede ser igual una frase, un dato curioso, no sé, una palabra que no conocía o algo por el estilo. Pero que sea corto y específico, que no pase de un párrafo. Otra marca que puedes utilizar es la de la estrella. Entonces cuando encuentres algo importante, los puntos más importantes del libro, cosas que quieres aplicar en este momento o en el futuro. Ya sea tu vida, tu negocio, cualquier cosa. Pero que sea lo más importante que te hayas encontrado en el libro. Entonces le pones una estrella y te vas ya sea a la primera o a la última página del libro. Y anotas en qué página está junto con una estrellita. Bueno, no me salió tan bien la estrellita. Pero el chiste es que ya que tú juntes tus puntos importantes, tus pepitas de oro. Que tengas un índice con las cosas más importantes, con las cosas que más te llamaron a ti la atención. Hay otros tipos de símbolos que utilizo, aunque la verdad es que mucho menos. Como por ejemplo, los corchetes. Entonces cuando veo algún párrafo, alguna lista de cosas que hacer, alguna conversación o cosas más largas. Entonces le pongo como un corchete, algo así. Digamos que aquí está el párrafo, ¿no? Entonces aquí le pondría un corchete. O también por ejemplo, a veces circulo palabras clave, cosas que no sé qué significan. Cosas que creo que son importantes, cosas que quiero buscar. Entonces cosas también las circulo, aunque como les digo, son cosas que utilizo un poco menos. Y si les digo la verdad es que esto no es estático, no es como que lleve demasiado tiempo haciéndolo. Entonces yo mismo hay veces que regreso a releer mis libros y de repente veo unos garabatos, unas cosas que ni yo sé qué quise decir, ni yo sé qué significan. Entonces como les digo, yo les doy estos símbolos que yo utilizo en este momento para que se den una idea, que creen su propio sistema, que les sirva para marcar sus libros. Que eso es lo importante. Les voy a dejar por aquí un video sobre cómo leer un libro por semana, por si no lo han visto. Y sobre todo suscríbete para no perderte más estrategias de lectura y este video que voy a hacer sobre los post-its y cómo anotar con ellos. Entonces suscríbete. Adiós. 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 Adiós.